continuamos con el proyecto de la autobiografía se pretende que ustedes hagan una especie de alto en su vida en sus largos 15 años uno que otro 16 y 17 para que vayan viendo cuáles han sido sus logros no tengo ningún logro terminaste el preescolar terminaste la primaria estás a punto de acabar la secundaria tal vez hayas ganado algún concurso dibujo, canto alguna disciplina deportiva algo en la vida cada uno de nosotros de cierto modo vamos adquiriendo logros en nuestra vida tal vez hemos tenido nuestra primera nos hemos entusiasmado con algo nos hemos apasionado con algo o tal vez nos hemos enamorado de alguna persona suele suceder en la adolescencia y no es malo es parte normal, natural del proceso del crecimiento de los adolescentes al camino hacia la juventud pero en este trabajo de la autobiografía se pretende que ustedes hagan un alto y a través de la memoria vayan recuperando la información que conceder en ustedes que sea indispensable para contar tu vida pero contar tu vida desde una perspectiva que sea positiva que te haga bien a ti no contar tu vida para que te pongas a llorar estoy triste porque mi vida ha sido triste no ese es el ejercicio que queremos hacer no es para que tú te pongas triste melancólico sino al contrario para que veas esta vida que tenemos como una gran oportunidad para alcanzar nuestras metas para alcanzar nuestros propósitos posiblemente dijiste no voy a terminar la primaria porque no me he aprendido las tablas de multiplicar o no voy a terminar la primaria porque no sé hacer tal cosa y terminaste la primaria y ya estás a punto de acabar la secundaria y pensarás no voy a pasar la secundaria porque está muy difícil matemática siempre me va mal en matemáticas y estás a punto estás a punto de lograrlo lo mismo te va a pasar en bachilleres y cuando llegues a la carrera nuestra vida está llena de metas y esas metas son oportunidades y las metas se nos presentan como obstáculos que tenemos que ir superando como pruebas que tenemos que ir superando y va haciendo que nosotros vayamos adquiriendo habilidades una que otras habilidades más desarrolladas en algunos que en otros pero hay quienes tienen una habilidad por ejemplo para memorizar y hay otros que tienen habilidades o destrezas para realizar hay algunos que tienen una habilidad para pensar reflexionar y hay otros que tienen para construir cada uno de nosotros somos diferentes y que es lo que debemos hacer aprovechar nuestras habilidades para sacarle sacarle mejor provecho y esforzarnos en aquello que nos da un poco de dificultades el ir superando si me cuesta memorizar algo pues tendré que ponerle mayor empeño si me cuesta construir algo tendré que ponerle más empeño a diferencia de que si tengo capacidades para memorizar o para reflexionar o tengo capacidades para construir además es muy fácil es sencillo de ver esto que prefiero un examen escrito o un proyecto a quien le va mejor con los proyectos Adrián te va mejor con un proyecto o te va mejor con un examen escrito me va mejor con los examen a ti te gusta pensar tienes facilidad para retener información en la cabeza pero se te dificulta estar haciendo elaborando alguna maqueta haciendo alguna investigación para armar una cartulina o hacer una diapositiva de presentación yo sé que se le facilita más para mí cualquier de los eso está bien es lo mismo al fin y al cabo lo ve en la misma en el mismo nivel de dificultad en uno lo tienes que decorar y el otro solo es aprenderte las cosas es lo mismo eso que diferentes estructuras ma usted es todóloga todo lo controla y domina puede ser no ha visto dificultades si le pido un trabajo escrito me lo realiza bien si presento un examen le va bien pues excelente Luciano usted como considera proyecto o examen escrito proyecto ok usted Luciano las veces que hemos presentado escrito tiene una pequeña dificultad para poner la respuesta correcta no es que no lo sepa se pone muy nervioso y en los proyectos veo que a usted le va mucho mejor entrega sus proyectos elaborados con algunas dificultades pero el proyecto está completo lo mismo le sucede a bueno Mia es como Jocelyn no tiene ninguna dificultad hacer un proyecto escrito en un examen que le facilita pero usted que piensa de sí mismo Mia que le gusta más hacer proyectos o presentar examen escrito no lo sé es que a mí me gustan esos dos es que no lo sé no lo sabe no la pensaba como que el proyecto o escrito ok Alexis usted como considera que es más fácil para usted aprobar una materia con un proyecto o con un examen escrito con un proyecto con un proyecto muy bien y usted tiene mucha facilidad para pasar los exámenes escritos de modo presencial o virtual a usted le va muy bien en el en los exámenes escritos Emily ¿qué pasó? digo mandri buen día Emily ¿qué se le facilita más a usted? ¿memorizar o realizar alguna actividad? hacer proyectos bien Flory la misma pregunta Flory no sé cualquier cosa ok ¿Vane usted a qué se le facilita más Vanessa el proyecto el proyecto en eso estoy muy de acuerdo contigo y eso no quiere decir que no tengan la capacidad de una u otra forma sino que tienen una mejor disposición para una habilidad que para otra pero debemos conocer nuestras fortalezas y debemos conocer dónde tenemos que ponerle mayor empeño así es la cuestión de la vida y cuando ya llega el momento de la carrera generalmente escogemos donde tenemos mayores habilidades o una mayor inclinación así como alguna vez les dice a mí las matemáticas me facilitaron honestamente cuando estaba estudiando el bachillerato hubo una materia unos exámenes que sacaba yo 100 en matemáticas sin afán de presumir tenía una disposición muy buena para las matemáticas pero en biología me fue muy 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 mal y no lo entendí no estuve por qué en biología me fue mal y decidí irme por la preespecialización en algo que se llama de las ciencias naturales en ese tiempo los bachilleros eran socioeconómica biología una preespecialización de biología para poder estudiar como enfermero químico médico todo lo que va en la rama de la de la medicina o las ciencias naturales hacia allá me tuve la inclinación cuál era el motivo así como que no estaba yo conforme de de que estuviera una baja nota en una materia y me fue bien terminé el tercer año de preparatoria sin haber reprobado una sola materia estudié tres años de de bachillerato sin deber una sola materia y me fue súper bien y terminando la carrera pues me dedico a las ciencias sociales nada que ver en ninguna de esas cuestiones a partir de mi formación académica tengo tres cuatro años de formación filosófica cuatro años de formación teológica y tres años de formación en desarrollo y gestión intercultural todos ellos tienen que ver con ciencias sociales que es una pasión que yo tengo me encantan las cuestiones de ciencias sociales llámese historia llámese geografía política me gusta yo tengo una predisposición y tengo una facilidad de recordar datos si me cuesta por ejemplo así como a Adrián y tal vez a Luciano hacer proyectos y he aprendido a hacer proyectos porque le marcan proyectos a mis hijas por las maestras y maestros que tienen y hay que hacer proyectos de repente que vamos a hacer un collage buscando fotografías ayudando a las niñas a armar su collage o hay que construir una casita y hay que hacer un pastel y hay que hacer uno se tiene que idear cómo lo hace lo que yo no hacía en mis tiempos de estudio ahora como papá lo tengo que hacer para ayudar a mis hijas es parte de la vida nosotros ahora tenemos que hacer un alto a inicio en nuestra vida para poder realizar este proyecto de autobiografía como les dije en la clase del jueves hoy vamos a ver cómo están redactadas unas autobiografías para que tengamos una idea de lo que pretendemos realizar en este proyecto lo primero que debemos ir pensando es un título que le podíamos poner a nuestras autobiografías tengo una ahí muy buena que un alumno hizo hace mucho tiempo mi vida loca y en sus él 17 años terminó la secundaria y en sus 17 años había tenido algunas especies de aventuras sobre todo él estaba muy orgulloso porque fue expulsado al menos de tres escuelas y él estaba muy orgulloso pues así es mi vida es una vida loca hoy en día lo veo ya es un joven responsable ya es un joven asentado como que le cayó el 20 de algo me parece que fue el amor se enamoró de alguna muchachita por allá y se ha vuelto mucho más responsable pero previo a eso era un desastre o sea no le importaba que lo expulsen de una escuela a otra dolor de cabeza para su papá para saber dónde lo van a poner y travesuras muy extremas hacia él bromas a sus compañeros que ameritaban algunas veces la expulsión pero él puso mi vida loca y leyendo eso se da causas a cierta gracia el modo inocente de cómo va redactando su vida pero que a su vez si este se ameritaba en algunas ocasiones que lo hayan expulsado aquí hay uno que se llama rostro y talle apunte para mis hijos de memoria y olvido rodolfo walt walt por rodolfo po po estos son una especie de títulos nosotros podemos pensar en títulos diferentes que le quisiéramos poner a nuestra autobiografía desde mis primeros años la etapa feliz yo en el mundo eso es a libertad de cada uno de ustedes ahora qué es lo que lleva la autobiografía vamos a ver un ejemplo breve y un ejemplo largo de autobiografía rostro y talle rostro y talle alguien conoce a este sin leer el nombre cuando ustedes me hagan su autobiografía si requiero que le anexen una imagen de ustedes así como aparece acá se toman una selfie o le piden a su papá o su mamá que le tomen una foto y lo pegan al documento Word donde van a escribir ustedes su autobiografía porque eso no me lo pueden fusilar no pueden copiar y pegar porque es vida de ustedes creo que todavía no está en línea así que lo van a hacer en un documento Word muy bien Adrián lea por favor este que veis aquí dice ese que veis aquí de rostro aguileno de cabello castaño frente lisa y desengarazada de alegres ojos y de nariz corba aunque bien proporcionada las armas de plata que no que no a 20 años que fueron de oro los bigotes grandes la boca pequeña los dientes ni menudos ni crecidos porque no tiene sino seis y esos mal acondicionados y peor puestos porque no tienen correspondencia los unos con los otros el cuerpo el cuerpo entre dos se vemos ni grande ni pequeño la color viva antes blanca que morena algo cargado de espaldas y no muy ligero de pie este digo que es el rostro de autor de la galatea y de don quijote de la mancha y del que hizo del viaje del parnazo la imitación de César corporal perusino y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizás sin nombres de su dueño muy bien gracias termine mía llámese comúnmente llámase comúnmente miguel de cervantes saberla fue soldado muchos años y cinco y medio cautivo donde aprendió a tener paciencia en las adversidades perdió en la batalla naval de repanto la mano izquierda de un acabusazo herida que aunque parece fea ella tiene poemosa por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ni esperan ver los venideros militando debajo de las vencedoras banderas de hijo del rayo de la guerra carlo quinto de feice memoya muy bien gracias es solamente la cuestión del prólogo su autobiografía son de 26 páginas pero ya es un hombre hecho y derecho que ha acabado pero lo interesante que les quería platicar sobre él es esta habilidad que tiene de autodescribirse de mirarse a sí mismo como en un espejo y poder hablar de sí mismo con mucha libertad saber sus características de cómo es el tipo de nariz el tipo de boca el tipo de ojos el color del cabello el tipo de rostro si es si es redondo si es largo si es cuadrado todos esos detallitos ustedes pudiesen tomar como referencia este modelo para poder autodescribirse de cómo cómo se ven ustedes a sí mismos cómo te describiría eso sería un buen ejercicio que vayan realizando ahora el tipo de pelo el color de ojos todavía no pasa en el aspecto de las cuestiones de de sus cualidades las cuestiones de su preferencias su religión su esposa y sus hijos todos esos detallitos todavía no no lo menciona si lo va a mencionar mucho más adelante pero el modo de cómo introduce es es genial consideremos que don miguel de cervantes es un gran escritor uno de los más grandes escritores de toda la lengua hispánica dicen que después de él no hay nadie más que haya tenido esos alcances en cuestiones de escritura pero sí nos deja muy buenos ejemplos como para que podamos realizar este ejercicio ese siguiente él titula su trabajo breve historia de mi vida como se llamaba el otro rostro y talle es decir y esa cuestión de talle no solamente se refiere a la talla de él en el aspecto físico sino también se refiere a la talla de él como escritor a la talla de él como hombre de familia a la talla de él como un súbdito del rey todos esos elementos va incluyendo en la cuestión de de su talla a su rostro y talla a eso se refiere en cambio esta va a ser una breve historia de su vida su nombre es Stephen Watson si lo conocen o han escuchado de él Vanessa no si sabe quién es este personaje no alguien sabe quién es Stephen Watson yo a ver quién es fue era un astrónomo que no no hace mucho murió que estaba en silla de ruedas ándale andaba una característica estaba en silla de rueda él le dio una enfermedad de atrofia muscular desde que estaba en la universidad pero a pesar de eso se casó tuvo hijos se divorció y se volvió a casar y es un físico de los más grandes quien tiene la teoría del Big Bang que consiste en que en cierto momento el universo tuvo una gran explosión que hasta el día de hoy no ha terminado una explosión de energía que va creciendo es una explosión que va a llegar un momento en la historia del universo que después de la explosión está la implosión así como reventó y fue creciendo va a ir regresando 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 o sea que se condense de nuevo la energía para eso pasarán miles de millones de años según la teoría que tiene este Sipin Wacky además que ha negado les negó cuando vivía la existencia de un creador él dice que en el mundo no existe digo en el universo no existen dioses no es la energía cuántica lo interesante de él es como divide su autobiografía que nos puede dar una referencia aquí el primerito ustedes pueden plagiar de fotografía su biografía igual también es una idea que tienen allá una de cuando eran bebés cuando eran niños de preescolar cuando estaban en la primaria o ahora en la secundaria y acuérdense que está la primaria baja y primaria alta primer apartado infancia de la secundaria de la secundaria Jocelyn, empieza a leer mi padre. Mi padre, Frank, procedía de una familia de agricultores con propiedades de Yorkshire, como así. Su abuelo, mi bisabuelo, Juan Pau, era un planjero adinerado, pero compró demasiadas planjas y se arruinó con la depresión agrícola que se produjo a principios del siglo. Su hijo, Robert, mi abuelo, intentó ayudar a su padre, pero también quebró. Afortunadamente, la esposa de Robert era propietaria de una casa de Burrung, no sé qué. Burrung Braille. En la que dirigía una escuela en la que reportaba unos pequeños inglesos. Así, los daron enviar a su hijo a Oxford, donde estudió medicina. Mi padre obtuvo una serie de becas y premios que le... Yo no veo nada más. ¿Me puedo bajar? Permitía enviar dinero a sus padres. Luego se inició en la investigación en medicina topical y en 1937 viajó a este africano para continuar con sus investigaciones. Al estar... Estallar, la guerra realizó un viaje por tierra, por África, por África. Y después descendió del río Congo para regresar en barco e ingles a Inglaterra, donde se presentó voluntario para el servicio militar. Sin embargo, le dijeron que era más valioso en la investigación medicinal. Muy bien, hasta ahí. Gracias, Yoseli. Fíjense que este, para empezar a hablar de sí mismo, parte de tres generaciones atrás. Antes de hablar de sí, habla de su tatarabuelo, de su bisabuelo, para llegar a su papá y posteriormente decir, él es mi papá. Hace una presentación o hace una especie de árbol genealógico para empezar a hablar de sí mismo. Antes de mí están todos mis predecesores. Y esto también es un modo de poder organizar tu autobiografía y no centrarse únicamente en tu persona, como si yo fuera la última Coca-Cola del desierto o como sería yo la cereza en el pastel, como lo mejor de todo el cuerpo, sino que él se inserta en la historia como alguien más que está siguiendo un linaje, como alguien más dentro de una familia. Este es una de las biografías que me ha gustado por la sencillez y el modo de cómo él se va introduciendo o cómo va presentando su vida y sus logros. Tuvo muchísimos logros, muchísimos alcances de este sujeto. Ahí está aquí él, yo y mi papá. Aquí aparece con su mamá. Aquí aparece con sus hermanos. Esta parte que les estoy compartiendo se llama referenciación. Está referenciando su vida, su autobiografía, con la vida de los demás, en dónde está enmarcado. Nosotros no somos seres únicos que vivimos en el universo, sino que hay otras gentes que están a nuestro alrededor que nos permiten también la vida que tenemos. La escuela donde estudiamos, las amistades con que hemos convivido, forman parte de todo ese aspecto de mi autobiografía. Vayan pensando en cómo van a redactar ustedes su autobiografía. ¿Sale? Con esto finalizamos el día.